¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? El protocolo de investigación del delito de feminicidio a través del acompañamiento de la Fiscalía para la atención de delitos de género, inicialmente con el agente del Ministerio Público para la integración de la averiguación correspondiente y las primeras investigaciones, así como la consignación posteriormente dentro del proceso hasta lograr finalmente la resolución condenatoria por parte del juez penal.